Aunque yo creo, eh, y ya estoy 100% seguro, que cuando comienza a tener trabajo como hoy, yo creo que va a adoptar ese niño. Es que ahorita ya no puede, ya decidió juntarse con la otra persona. ¿Sí? ¿No manches? Sí. Y aunque no quieras, es ahora que yo no creo, yo creo que no sabía. No, mamá. Pero yo creo que no, yo no sabía que no sabía. Desde que fue el mundo, fue el mundo. Deja de que se me acusaría. A ver, que no hay cosas que te hayas pagando, pero ya no hay nada. El chavo se puede visitar con su mamá. Y ya la mano. Que no se me ha gustado de mí, que no se me ha gustado de él Y que no se me ha gustado de mí, que no se me ha gustado de mí Que no me gusta, no tengo ganas Mi marco no puedo hacerte conmigo Si no me quieres tú, yo lo compongo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!